El cuadro de Alex Martínez, que ya tiene un título a sus espaldas con este club. Ganó la Kings Cup en Málaga. Estuvieron cerca de poder ganar también la Kingdom Cup en el último torneo del año pasado en competiciones Kings. Perdieron la final contra Porcinos de forma clara, pero se plantaron en ese último partido. Y Ultimate Mostoles es un clásico de esta Kings League of Jobs, casi podríamos decir. Un equipo que normalmente suele estar ahí y que tiene el objetivo de brillar de aquí hasta el final del split con tal de entrar a los play-offs. Con los protagonistas ya encima del tapete del Cupra Arena, el pasamanos entre los pupilos de Alex Martínez y los de Juanjo Moreno. Ultimate Mostoles, que recuerden, llega la cita séptimo con ocho puntos a tres de estar en esos puestos de cuartos. Mientras tanto, 1K llega a quinto con nueve puntos a dos de estar en esos puestos de cuartos. Es el reparto de cartas que veremos si acaba saliendo algo suculento o no. Y veremos si la acaba utilizando, porque ayer, por ejemplo, Ultimate Mostoles femenino no utilizó la carta en su partido. Sí, dependerá también de cómo se dé el encuentro y de lo interesante que sea la carta. Obviamente, si tienes por estrella un penalti o un penalti shootout, lo más normal es que utilices la carta, pero a veces en una sanción o un gol doble, pues quizás hasta puedes pasar sin utilizarla, ¿no? Bueno, esto está a punto de comenzar. En nada caerá el balón de la jaula. Antes se tienen que encender los semáforos y apagarse. Así que, Iván, todo tuyo. Finaliza la cuenta regresiva en el Cupra Arena para que se abran las compuertas, para que empiece a correr tanto de la mata como Granero. La primera posesión del partido va a ser para 1K, va a ser para el equipo presidido por Iker Casillas. Y viene ya Granero el cambio de velocidad, vuelve a encarar a de la mata, le pega a Granero desviado. El primer disparo, la primera alternativa, la primera intentona por parte de Granero, la cruzón de Masía, lo cerraba de la mata, el primer aviso para 1K. Lo ha hecho muy bien de la mata, porque sabe que la salida buena hacia el perfil que más le interesa a Granero es a su zurda, y no le ha dejado poder rematar con comodidad. Turno de de la mata, va a encarar a su pareja de baile, lo reta, viene por fuera, el disparo de zurda fácil para que acabe atrapando a Alberto Arnalot. También tendremos un gran duelo en la portería, lo comentábamos antes con Gonzalo, ahora te lo cuento, porque viene Granero, cambio de ritmo. Granero, Vidal, 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 manda ya correr, o de la mata, que quiere el primero del partido del mano, manda ante Arnalot, pisa la pelota, se le acaba escorando, carece de ángulo. Tiene que intentar encontrar un socio esperando a que pueda llegar el silbatazo para que podamos ir al 2K, pero el árbitro acaba indicando. Que saque de portería. Bueno, ahí lo que hemos visto ha sido ese lanzamiento que ha acabado sacando Arnalot, la verdad es que ha sido un paradón, porque ha puesto la mano muy fuerte, y luego el balón ha pegado en el techo, era balón para Móstoles, tenían que reiniciar desde campo propio. Un dulce Vidal, entrega sobre la banda derecha, auténtico ambientazo, el que se está viviendo en el Cupra Arena, recibe Vidal con opción de golpeo, vuelve a perseverar en el intento con De La Mata, intenta volver a conectar, intenta volver a tener la alternativa, Ultimate Móstoles, De La Mata con Víctor Vidal, puede probar con el disparo, tiene el ofrecimiento también por la banda izquierda, vamos a ver porque está a punto de hacerse un lío y lo hace el disparo desde campo propio, se pasea la pelota pero no entra, la tuvo 1K con un disparo prácticamente sin armar la pierna, creo que fue granero y se acaba marchando a portería para Ultimate. Pues Víctor Vidal, que le gusta mucho jugar con los pies y acercarse al área rival, ahí se tambaleaba un poco a la hora de buscar los recortes y ha acabado jugándose una pérdida que era muy peligrosa. Así que ahí en Ultimate Móstoles se ha jugado al poder recibir un gol. De La Bella recibiendo de De La Mata, insiste con Víctor Vidal, puede incluso probar opción de tiro, vuelve a insistir con De La Bella, De La Bella con el disparo, otra mano tremenda de Arnalot, otra mano tremenda de Arnalot que se propulsó en vuelo para poner la mano potente férrea de mano zurda para evitar el primero de Ultimate que vuelve a avisar. Bueno, realmente vaya mano, mano absolutamente de granito, Alberto Arnalot, grandísima parada y ahora tiene la oportunidad 1K. Viene Ledo, quiere intentar meterse dentro de la zona peligrosa, le acaba sacando finalmente un 1K, mejor dicho Ultimate Móstoles, porque viene ya De La Mata, tocando hacia atrás, poco a poco estamos empezando a finalizar esta escalera, de momento no está siendo prolífera, no está siendo fructífera para ninguno de los dos equipos, continúa el 0-0 en el marcador, pero insiste, persevera en el intento Ultimate Móstoles que quiere monopolizar el juego con Víctor Vidal sobre la figura, de De La Bella, Alberto De La Bella con De La Mata, De La Bella, Arnalot que da la pelota muerta, se pasea y no puede llegar a rematar la Bañuls, la tuvo nuevamente Ultimate Móstoles, el paradón tremendo de Arnalot para evitar el primero de Ultimate. Bueno, es que esto al final puede hacer la diferencia, hay 1K, más allá de lo que decíamos antes, que puede ser un equipo que sea difícil de sobrepasar defensivamente, que realmente hoy Ultimate Móstoles está consiguiendo, ojo, por el centro, el remote, arriba, la ponía Coro, centro melódico, ponía una parábola perfecta para el brinco de De La Mata, la vemos aquí repetida por encima del travesaño, creo que había fuera de juego. Pues lo que decíamos, de momento Ultimate está dominando el partido y está llegando más, pero Arnalot está manteniendo en pie a 1K, la verdad es que grandísimo comienzo de partido del guardameta del equipo de Iker Casillas, porque desde luego está sacando manos de muchísimo mérito. Es precisamente Arnalot quien tiene la pelota, uno de los grandes protagonistas de momento en estos primeros compases de este Ultimate Móstoles 0-1K0, recuerden, en juego unos tres puntos valiosísimos porque estamos llegando al Ecuador de la fase regular y los dos equipos quieren estar en el withing, un withing que va a estar lleno hasta la bandera, porque en tan solo 72 horas hicisteis sold out, balón para Coro, brinca Abraham, atrap Arnalot. Bueno, pues ahora ahí buscaba Ultimate Móstoles, una acción que hemos visto mucho a diferentes equipos, el cambio de orientación cruzado hacia la banda contraria para ver quién podía llegar, ojo. Ahora me lo cuentas el disparo, Vidal. Probaba la opción Lluís Alsina. Se topó con Víctor Vidal, si bien es cierto llegaba muy forzado y posiblemente no pudo llegar a rematar de la mejor de las condiciones, finaliza la escalera, ya estamos todos, esto es un 7 para 7. Sí, buen movimiento al espacio de Lluís Alsina, ahí es verdad que no termina de definir bien, pero viene de buenos partidos, este jugador está ahora mismo en forma, con lo cual es otra de las amenazas que tiene que atar en corto Ultimate Móstoles. Mueve la pelota, el equipo presidido por DJ Mario, la entidad presidida por DJ Mario y Noe. Envío largo para Aless, Aless la protege, pivota para combinar con Feliu. Viene Feliu, entrega hacia la medialuna del área con Coro, Feliu intenta negociarse un hueco, era realmente complejo, se metió en un laberinto de piernas de futbolistas de 1K y por ahí no pudo hallar la salida, bola para 1K. Ahí de hecho se acaba indicando la falta, un agarrón del brazo por parte del jugador de Ultimate Móstoles y de nuevo 1K que cuenta con la posesión y ahí vemos Ultimate Móstoles que no es un equipo que acostumbre a cerrar con 4-2, sino ahí le vemos en 3-3. En el balón profundo la protege Albert Ruiz, quiere intentar irrumpir en ataque Lluís Alsina, no sé si evitó, no, no pudo evitar la tentativa desde el saque de esquina en esa acción defensiva de la mata. Ah, pues sí, sí, porque va a ser banda. El saque de banda, el intento de remate que intentaba proponer Albert Ruiz, va a ser portería finalmente para Víctor Vidal en un partido que, por cierto, va bajo la tutela de Edgar. Auxiliado en las bandas por Salva y por Ángel, en el bar estará el otro Edgar y en la mesa estará Joan. Vale, así se me va a encantar, me da. Alcina combina con Ledo, la caída de Ledo, el árbitro considera caída y nada punible. Sigan, sigan, jueguen, jueguen de la bella en combinación con Bañuls. Bañuls busca darse la media vuelta, está a punto de meterse en un atolladero. Vamos a ver si haya la salida, parece que no, sí que lo acaba haciendo, oxigenando hacia atrás. Parece que ahora con 7 para 7 vamos a ver un guión parecido a la escalera con un Ultimate Móstoles intentando monopolizar el juego y vamos a ver cómo puede ser esa presión de fructífera para 1K. Bueno, 1K además es que está, cuidado. Ahora te lo cuento, porque viene la pelota de coro, decías Jaumán. No, que está presionando uno contra uno a todo el campo, que es lo que ya habíamos visto en anteriores partidos por parte de 1K. Al final es un tipo de presión muy agresivo, pero sabes que si el jugador que recibe la pelota en ese duelo uno para uno supera al jugador que le está defendiendo, a partir de ahí ya aparecen las posibilidades de progresar, los espacios, con lo cual el Ultimate Móstoles es un equipo que solo puede hacer. Bañuls la catapulta dentro del área, coro no se puede hacer el espacio, queda la pelota dividida. ¿Quién la gana? ¿Quién se la lleva? Lo va a hacer 1K. Albers Ruiz lleva el origen de la operativa, ventaja para Feliu. Feliu en el carril central. Se intentaba alistarse también al ataque Cristian Ubon en la primera aparición que quería hacer el 10 de Ultimate Móstoles. El envío por parte de Feliu no fue del todo efectivo. Balón, por lo tanto, para 1K. Sí, se lamentaba a Feliu porque es raro que en esa acción falle. Es un futbolista que es uno de los mejores de la competición, jugador decisivo. Incluso yo pensaba que desde ahí se podía atrever con el tiro porque ha metido algunos goles así, pero buscó a Ubon, que también siempre es buena opción. Lo que pasa es que no estuvo preciso con el pase. Bueno, recibió entre líneas. Intentaba enviar un envío de fantasía sobre la figura de Ubon. Estuvo más que atento defensivamente Lluís Alsina, el exfutbolista de Gijantes, para poder rechazar la pelota. Ubon en combinación con Feliu Torrus tocando hacia la parcela defensiva donde De la Bella involucra también en la jugada a Víctor Vidal para que desde el kilómetro cero intente reedificar la jugada a Ultimate Móstoles para volver a encontrarse con la portería de Albert Arnalot. Acaba recuperando finalmente 1K. Tiene incluso opción de disparo. Yus Alsina que conducía a la pisaba. Puro fútbol sala. No pudo llevarse finalmente la pelota, así que la hace Feliu. En el carril central aparece Ubon. Ventaja para 1K. Está a punto de perderla, pero lo hizo de forma más que elegante Granero para llevársela Granero ante el mundo. El árbitro dice que hubo falta. Gran acción de Granero. Pero espectacular Mar Granero porque estando muy encimado por los rivales, pisando el balón, girando, supera la presión de Ultimate Móstoles. Vale, un poquito más. Aquí me hace falta el spray. Balón parado. Quieto de aquí, eh. Vienen las AVPs. Quieto, claro, quieto. Vienen... Hace falta el spray, tío. La acción para... 1K. Una tentativa con la derecha, otra con la izquierda. Vamos a ver el disparo. Vidal. Queda la pelota rechazada y acaba atrapando nuevamente Vidal en dos tiempos para evitar que pudiese entrar el remate de Granero. Envío sobre la banda izquierda. Ataca Bañuls. Bañuls que intenta encontrar la reciprocidad con Coro. Lo logra. Coro la intenta picar. No puede llegar a aparecer en el otro carril al aislaje. Ventaja para Bañuls después de que intentase repeler la defensa de 1K. Vuelve a perseverar Ultimate Móstoles, pero 1K está cada vez mejor defensivamente. Sí. Bueno, ojo ahí, porque quería atacar Ultimate Móstoles, pero 1K se replegó bien. Y, bueno, la cuestión es que 1K además desapresiona todo campo, pues luego también cuando le toca encerrarse es un hijo que tapa bien los espacios. ¡Alcina! ¡Vidal! El remate de Lluís Alcina. Tuvo que acabar sacándola como pudo Víctor Vidal porque el remate era furibundo por parte del 25 de 1K. Sí, sí, a lo granero prácticamente. La verdad es que ahí en ese tipo de jugadas la gran amenaza es el 23, pero Lluís Alcina, que como decimos está en un buen momento de forma, se ha atrevido con el remate y ha exigido a Víctor Vidal. Arnalot intenta involucrar en la jugada. Abraham acaba sacando la pelota finalmente a Leix. Alcina deja para que aparezca granero. Vidal que también quiere tener su protagonismo en el partido. Acaba atrapando la pelota en dos tiempos. El doctor desde la Kings League Info Shops. Ubón. Ubón quiere filtrar. Queda la pelota para 1K que intenta iniciar desde zona de medios el disparo desde prácticamente de campo propio por parte de Albert Dalmau. Se ha acabado marchando fuera. Sí, Dalmau que es uno de los máximos asistentes de la competición. Lo repasábamos en la previa. Se ha atrevido también con el remate lejano. Se le fue desviado. Ahí hubiese deseado todo 1K, ¿no? Que le cayese a granero. Pero lo probó Dalmau y no le salió igual de bien. Derby Mostoleño. Ecuador de la primera parte. Recuerden que en esta sexta jornada de la Kings League Info Shops tendremos a partir de las 5 nada más y nada menos que Enigma 70 que jugará con Kunisports ante Gijantes. Espérate porque viene el Aje que da la pelota dividida. De la Bella. La quiere ganar. De la Bella. Va a ser córner. Intentó sacar el disparo a Trancas y Barrancas. Su disparo de pierna azuda acaba siendo repelido. Córner para Ultimate Mostoles. Pues buena reacción de nuevo y vamos a ver ahí ese saque de esquina. Saque de esquina, valorado al primer palo. Intentaba llegar el remate de coro. La ponía Rasa Hubón que da la pelota para el saque de banda nuevamente para los Leones Dorados para que la ponga en movimiento Bañuls radiografiando la situación combinando en corto sobre Hubón que intenta marcharse en un sello postal. No puede. Ojo porque se quiere desplegar ofensivamente ahora. 1K en el envío sobre la banda derecha. Intentaba percutir por ese carril John de la Cruz que recuerden que vuelve a 1K tras la sanción por el botellazo a la cabina de Gerard Romero. El propio John de la Cruz pidió disculpas vía Twitter y ya vuelve tras cumplir esa sanción. Ataca Ultimate. Balón al corazón del área. No hay rematador y por lo tanto va a ser bola para 1K que ahora calma el juego. Y de la Cruz que en esa acción anterior se ha encontrado con Alberto de la Bella que esas acciones las ha hecho toda su vida. Defender el lateral izquierdo del campo encarando o bueno en este caso viendo como le encara un extremo potente y la verdad es que ha sabido ganar muy bien la posición el veterano jugador en su vida de la Real Sociedad. Uy, qué error. Lo quiere penalizar. Reultimate con ese remate de coro que da la pelota rechazada para Feliu. Recorta a Feliu. Se quejaba de una posible falta. Dice que no hay nada al árbitro. Viene 1K el golpeo. tímido hacia los guantes de Víctor Vidal. Se vuelve loco la King's Link in full job. Se vuelve loco el ultimate 1K. Disparo. Desviado coro. No sé si fue un disparo o un centro. En todo caso se quedó medias tintas y se acabó marchando para portería para Arnalot. Yo creo que ahí el pase le viene un poquito por delante y él lo que intenta es pegarle a portería para acabar la acción porque yo creo que tal y como venía coro no sé ni siquiera si se ha dado cuenta de que Feliu podía acompañar la acción. Entonces, él ahí se lanza e intenta golpear directo a la portería pero se le va. Alcina pivota presionado por Martí el envío que va a quedar nuevamente para que acabe ganando la bola Dani Martí. ¡Ojo! La jugada tremenda ahora de forma individual por parte de Mar Granero que es el futbolista claramente que puede decantar el partido en alguna acción individual por parte de 1K. Intentaba maravillarnos pero se topó con Víctor Vidal como ahora se encuentra con Bayoules John de la Cruz. Bueno, la verdad es que Mar Granero está en un momento tremendo, ¿eh? Ya hace mucho tiempo que es el referente de 1K pero vamos es que está jugando increíble. Ataca la pelota Dani Martí empieza a chuchar ahora también la afición de 1K en este Cupra Arena. Se quiere llevar la pelota ultimate el árbitro aplica la ley de la ventaja y va con todo para llevársela Kilian Honorato pero el árbitro retrocede para indicar la infracción sobre Vidal Avellaz. Intanto dar, intento dar. Ya está. Ya se va, ya se va. Calma. Parón aquí. Dela, ¿estás bien? Pito, pito. Esa es la acción por la que se ha parado el partido. Se ha llevado el golpe de la bella ya sin balón de por medio pero ya está recuperado el jugador de Ultimate Mostobles. Víctor Vidal sobre el desmarque de proximidad y Alex Martí combinando nuevamente Víctor Vidal el envío sobre el 7 nuevamente para volver a jugar en retroceso. Está tocando la pelota Ultimate Mostoles estamos en el primer cuarto de hora de partido estamos también a esperas de ver si el dado puede acabar de abrir este circunstancial 0 a 0 entre Ultimate Mostoles y 1K derbi mostoleño en la jornada 6 de la Kings Lake Infojobs. el envío que va a llegar para de la bella la protege ante la figura de Albert Ruiz va a ser saque de bandas para 1K el árbitro indicó infracción balón dentro del área ahí acaba haciéndose grande en su área chica Víctor Vidal para poder volver a reiniciar la jugada. Lo que pasa es que ahí los reinicios tampoco son sencillos para Mostoles es como decimos muy agresivo 1K en la presión ahí lo vemos todos van con su par parece un equipo de Marcelo Bielsa te diría este 1K por cómo presiona a su rival y no se lo pone fácil a Ultimate Mostoles Vidal se va a llevar la pelota en esa ocasión era Alex Martí pero lo hacía mediante falta estamos bien rival que se la hizo a Mark Pluvins que es falta granísimo dejamos que se levante es el jugador que había anticipado la infracción meridiana lo reconocía también DJ Mario envío profundo para que pudiese llegar hacia la pelota de la cruz acaba anticipando nuevamente Ultimate Mostoles parece que se está intentando desperezar un poco en acciones ofensivas ahora 1K lo que está haciendo que el partido empiece a estar un poquito más bronco de hecho ahora agarrón insistente de Abraham asotó un poco el brazo atrás su voz esa es la actitud chavales muy bien muy bien no sé si le llega a dar pero de eso se quejaba pues plausible también esa actitud por parte del colegiado vamos atrás vamos un poquito más estás bien estás bien estás bien va a venir el balón parado para Ultimate Mostoles la tentativa para De La Mata con el golpeo ensayo se acabó marchando demasiado alto tenía la opción incluso también de colgar la pelota pero su disparo se acabó marchando muy alto no es fácil no es fácil meter un gol de falta en el Cupra pero ahí se levanta demasiado el balón a Diego De La Mata y estamos ya muy cerca del minuto 18 en nada veremos el dado veremos ese dado pero antes veremos el ataque o mejor dicho el intento de ataque de Ultimate Mostoles porque acabó anticipando en la parcela defensiva de forma brillante Raúl Ledo Dani Martí acaba sacando la pelota nuevamente la retaguardia del equipo de 1K cuenta regresiva de 10 segundos se quiere afonar para catapultarla de La Mata para marcar antes del lado queda la pelota rechazada frontal del área es un disparo esto se acaba balón hacia atrás para Vidal con control de Vidal y nos vamos al lado que control de Vidal y nos vamos al lado que barbaridad nos sirvió para mucho pero ya tenemos ahí en el lado a Oscar Contreras jugador del rayo ¿qué quieres Oscar? venga a ver si hay suerte todo tuyo pues uno para uno con porteros o sea que va a estar más que interesante este dado que hemos visto por cierto que le sale de manera bastante poco habitual a los dos equipos con lo cual se van a enfrentar a una situación que bueno les es algo ajena y va a ser un dado con el que ahora sí me parece imposible que el partido no se abra más divertido más show sí, sí por supuesto a ver yo te diría que todos los dados hasta el 3 para 3 te aseguran espectáculo luego ya 4 para 4 5 para 5 ya se parece más tanto por ocupación de espacios como por número de jugadores a lo que tenemos habitualmente pues bueno manos a la harina porque esto va a empezar de un momento a otro se vuelve a repetir el duelo del inicio del partido con Granero de un costado con De la Mata del otro izquierda de sus pantallas última en Móstoles derecha de las mismas Chunoka arranca el saque de Waterpolo parece que la ventaja va a ser para De la Mata que acaba venciendo y por lo tanto va a encarar a Granero eso sí se dan una pequeña tregua a los dos para coger algo de aire tras el sprint viene De la Mata quiere salir por fuera quiere marcar el primero del partido se queda sin ángulo tiene que volver a intentar encontrar la alternativa recorta para acomodársela a la zurda para un costado para el otro prueba De la Mata estaba sin ángulo prácticamente portería para Arnalot bueno y viendo que el dado ha chocado con la cámara en el momento de lanzarlo el chat que ya empieza a lanzar acusaciones de dado trucado pero bueno esto es cada día del año y ahí estamos con esa primera oportunidad para la Ultimate Móstoles en una modalidad que realmente ha agotado ahora físicamente a ver cómo la afrontan los dos Granero encarando a De la Mata se la quiere acomodar la pierna zurda parecía que el recorte había sido bueno gran acción defensiva también de Víctor Vidal para evitar que la pelota volviese a ser para 1K De la Mata se ha estudiado a Granero no le está dejando salir hacia donde quiere aquí de hecho Granero intenta orientarse hacia su derecha y también le tapa bien De la Mata turno para Ultimate y turno para De la Mata que yo creo que no le acabó de dar a la pelota como anhelaba y por lo tanto se acaba marchando cuando hay cambio en los dos equipos en un costado está la John de la Cruz y en el otro está la Feliu Torrus es el turno de 1K es el turno de De la Cruz que va a encarar ya Feliu conduce con pierna derecha va a encararlo tirando a bicicleta 2-3 intenta pegarle de pierna zurda pero es que en defensa el Rey León es realmente intimidante y Feliu acaba obteniendo la pelota sí porque ha habido campo atrás es neta así que va a ser balón para Ultimate Nóstoles y es que yo creo que Feliu es un jugador perfecto para este tipo de de dado porque al final es muy bueno en defensa es muy pegajoso también tiene mucha lectura defensiva y luego es que en ataque es diferencial Feliu recorta con la espuela ojo porque se va al suelo pone la cabeza y esto va a ser un mano para mano prácticamente como un shot out viene 1K al palo al palo el rechazo de Vidal 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 evita el tanto de Marc Plubins prácticamente como si fuese un shot out nos vamos al descanso el envío de Plubins al palo y el rechazo se rehace Vidal para seguir con el 0-0 en este Ultimate 1K pues gran gafada por mi parte porque he dicho bueno con el 1 para 1 con porteros seguro que se abre el partido y no se ha abierto aunque aquí en la última oportunidad pues ha existido la posibilidad sin duda de que hubiese el 0-1 para 1K vamos a ver qué nos cuentan los presidentes pues vamos a ver cómo están viendo de momento este primer acto tanto DJ Mario Noe como Iker Casillas y todo su equipo Mario como habéis visto esa primera parte como habéis visto sobre todo Arnalote los primeros minutos esta última ha sido una ocasión que es medio gol cuando no sé quién está pulsando el botón vosotros yo creo que tenéis jugador estrella para la segunda parte entiendo que es eso tenemos jugador estrella a ver si lo podemos aprovechar esta última pues al final Feliu se ha reparado el pobre con la cabeza intentando tirarse el balón pero como se va solo contra el portero pues es rezar le han dado al palo y el rechazo le ha pegado mal pero sí que la verdad que la primera parte del partido sobre todo Arnalote ahora sé lo que se siente tener por ejemplo un Víctor Vidal en contra Arnalote está a un nivel todos los partidos en verdad está a este nivel y ha parado ha parado mucho la verdad Gran nivel de vuestro portero Iker pero habéis tenido también esa última en esa última acción para iros por delante al descanso Sí, es curioso cuanto a lo mejor más ha llegado Ultimate con más peligro o más ocasiones claras es verdad que nosotros hemos intentado el disparo de fuera pero ha respondido muy bien Víctor pero en esta última ocasión que era súper clara la más clara del partido pues fíjate la mala suerte que da el palo y el rechazo la das medio cayendo la para Víctor pero bueno yo creo que en general me parece visto lo visto me parece justo y vamos a ver la segunda parte que ha sido raro que este primer tiempo acabe 0-0 Pues mucha suerte para todos Mario, Noe, Iker y compañía nos vamos al banquillo nos vamos a conocer quién será es futbolista estrella por parte de Ultimate no, no es menor no ha dado nadie ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no, no, no es eso va a escuchar chicos importante importante lo que hemos dicho ¿vale? ¿sí? venga va Ish sales arriba empiezas ahora Ish arriba Dani dentro de la mata derecha a la izquierda a la izquierda sigues a Leis Martí la G dentro de la mata dentro tela las indicaciones de Alex Martínez desde el banquillo no sé si ubicas al futbolista que tiene el brazalete a ver no hemos visto vamos a ver han pulsado el botón o sea tenemos que ver la carta en algún momento deciden ellos deciden ellos ha sido apoyar ha sido entonces la podríamos perdonar y hasta que no pasa nada vamos para adelante vamos para adelante chicos parece que es involuntario se ha apoyado sin querer y por lo tanto no hay jugador estrella por lo tanto continúa como está en la segunda parte todavía se quedan en su carta Ultimate y 1K por lo tanto no hay ninguna futbolista estrella así que habrá una estrella a partir de las 5 recuerden con ese Enigma 70 en esta Kingsley King Foyoff todo listo para que arranque la segunda parte para que se vuelvan a abrir las compuertas y para que inicie el segundo y definitivo acto de este derbi mostoleño entre Ultimate, Mostoles y 1K que se ubica a la izquierda de sus pantallas a la derecha y con la indumentaria alternativa Ultimate Mostoles Abraham jugando en la parcela defensiva 1K que quiere tener la primera posesión de este segundo acto envío para Plubins Plubins que ha tenido la más clara de la primera parte para 1K recorta por fuera el disparo desviado el disparo de Plubins desviado se va a marchar a corner y por lo tanto vuelve a ser protagonista Plubins la acabó sacando Dani Martí a corner con la puntera de la bota vamos al corner y ahora lo recapitulamos todo Jaume porque la va a poner en movimiento ya Albert Dalmao que quiere volver a ser protagonista con sus asistencias juegan cortito con Plubins nuevamente Dalmao hacia el corazón del área no llega nadie al remate la oportunidad de la segunda parte para 1K pues la verdad es que buena la primera acción de 1K con ese disparo desde el costado derecho de Mark Plubins que ya ha contado en el final de la primera parte con la mejor ocasión del encuentro para su equipo y ahí en el momento de cruzar el balón pues se parecía que la plata se iba a ir fuera con cierta claridad pero ese pie de Dani Martí le dio una segunda oportunidad a 1K luego en el corner no lo aprovecharon y de nuevo la posición es para Ultimate Mostoles Víctor Vidal Dani Martí nuevamente Vidal en contacto con la pelota desmarca de proximidades de la mata para volver a encontrar a su guardameta envío para de la mata que quiere filtrarse quiere dar la media vuelta a Gishem en esa situación no pudo negociarse el espacio ventaja para el ataque de 1K acaba sacando la pelota Dani Martí saque de banda favorable nuevamente a los pupilos de Casillas desde el sector diestro de su ataque envío para Pluín recibía de Dalmau tiene que volver a asociarse nuevamente con Dalmau el centro tocaba en Ubon se lamentaba saque de banda nuevamente para el equipo dirigido desde hace dos jornadas por Juanjo Moreno Abraham el intento de toque de fantasía por parte de De La Cruz no es efectivo falta de comunicación ahora de Ultimate Mostoles para sacar la pelota desde la zaga envío largo para De La Cruz De La Cruz que se protege de espaldas a portería intentaba tirar el dribbling intentaba tirar la filigrana no le funcionó el joystick ventaja para 1K balón dentro del área el intento de remate a la media vuelta acrobático intentaba permanecer con la pelota flotando en el área chica Albert Ruiz que acabó sacando el remate como podía por encima del marco de Vidal bueno era un buen recurso la verdad porque tenía un defensor muy encima y casi que ha hecho lo único que podía hacer lo que pasa es que es un remate de extrema dificultad y de nuevo Mostoles que tiene el balón hubo en el envío el largo nos puede llegar De La Mata ventaja para 1K el remate acaba rebotando en el cuerpo de De La Mata que por cierto cumple años hoy cumple 31 años el futbolista de la sociedad deportiva Formentera lo felicitamos desde aquí efectivamente felicitamos a De La Mata generación 93 la mejor de todas y bueno pues de nuevo Mostoles que no lo está teniendo fácil para salir de la de la presión de 1K tampoco de la primera y luego cuando mandan pases arriba todos los de la defensa están muy atentos en la última Raúl Ledo ha anticipado muy bien Gishem intentándose la media vuelta el envío se quedó corto ventaja para Plumins quiere venir hacia el contragolpe ahora 1K que intentaba desplegarse pero acaba replegando muy bien Ultimate Mostoles está el partido realmente cerrado está el partido muy igualado está el partido de aquellos que yo creo que a los entrenadores les estará gustando mucho al espectador no sé si tanto bueno desde luego tácticamente los dos equipos se están comportando bien no se están dejando espacios prácticamente y seguro que los entrenadores están orgullosos de lo que ven hasta ahora recupera Ledo bien 1K Ledo pisa a área continúa trazando la diagonal fácil para Víctor Vidal quedaba bastante trastabillado envío para Lash Lash en el mano a mano otra de Arnalot otra de Arnalot remató prácticamente sin ángulo alguno a Lash que intentaba presentar el exterior de la pierna derecha a la media vuelta achicó todo el espacio agigantó su figura Alberto Arnalot para evitar el tanto de Ultimate y no era fácil no era nada fácil el remate ahí se está girando a Lash y tiene que pegarle de exterior y Arnalot la verdad es que es un portero que no es de los que se quede bajo palos es un guardameta que sale rápido que es ágil que siempre está muy atento a lo que sucede en cuanto el balón se acerca al área y no le deja no le deja espacio para poder rematar pero ahí bueno pues Ultimate Móstoles ha hecho lo que tenía que hacer un balón rápido hacia un jugador que estaba desmarcado y que ha conseguido salirse de esa presión de 1K y lo cierto es que la ocasión ha sido clara comentábamos en la previa que José Segovia Víctor Vidal e Ibañez eran los mejores porteros está levantando la mano de Arnalot y está diciendo hola yo estoy aquí también quiero estar en ese ranking quiero también estar en esa terna y de hecho con las paradas que está acumulando hoy no descartemos que en la previa de la semana que viene aparece ahí también Arnalot como uno de los jugadores que está en lo más alto de la tabla de intervenciones el portero de 1K que está siendo absolutamente clave en este split Abraham en campo propio todavía en construcción 1K el desmarque de proximidad para pivotar de Iván Mateo se pone en contacto con la pelota de Almau que a un toque vuelve a involucrar en la jugada su guardameta Alberto Arnalot intenta tear al horizonte para contemplar cuál puede ser la alternativa más prolífera para su equipo y decide volver a auxiliarse con su defensa para que nuevamente Iván Mateo vuelva a jugar con un Arnalot que ahora sí que parece que pateará largo sobre la banda derecha el control de primeras de Yus Alcina se escurre ventaja para Ultimate Móstoles quiere salir hacia el contragolpe el equipo de Alex Martínez envío para Gishem quiere hacer samba quiere hacer un poco de magia oh no y Mariela Kings el que acabó haciendo magia para hacer perecer la pelota en esa acción fue Abraham espérate que recupera Dani Martí Dani Martí contra el mundo queda la pelota rechazada Dani arriba el remate de Dani Martí involucrándose en acción de ataque el remate del extraguero del Europa arriba la tuvo Ultimate la tuvo Dani Martí se acabó marchando por encima del marco de Arnalot pues qué gran pase recibió Dani Martí combinación rápida y el disparo que se acabó yendo alto balón para Granero Granero la levanta hacia la banda derecha queda la pelota rechazada Alex Laje tiene que tocar la pelota en la lucha pero ventaja para la retaguardia de 1K Arnalot presiona Alex buena salida de balón ahora de 1K Luvins todavía en campo propio intenta ubicarse ya en territorio Comanche para atacar mediante a Iván Mateo que se zafa de Dani Martí desviado portería para Víctor Vidal bueno pues ahí nuevamente lo intenta 1K con ese lanzamiento desde fuera remate de Iván Mateo que no coge portería y de nuevo pues Ultimate Móstoles a enfrentarse a este complicado bloque de 1K ahora ha salido bien buena acción de Dani Martí Dani Martí la hecha hacia arriba con Arnalot estuvo mirando por el retrovisor constantemente si salía o no salía Arnalot acabó intentando tirarla por arriba suyo pero estuvo realmente seguro Alberto Arnalot para embolsarla el pase es tremendo grandísimo balón por encima de la defensa y luego Coro con toda la intención del mundo la intenta picar viene 1K el envío con el exterior acaba quedando mordido por la figura de Dani Martí y acaba atrapando finalmente Vidal combinando con el Aje envío para Bañuls ataca Ultimate Móstoles el balón hacia dentro del área brinca Abraham para sacar la turno de ataque para 1K Granero la quiere sacar de la parcela defensiva ojo el rebate de Alsina que bueno Alsina contra el mundo se va de Vidal la caída y el árbitro dice que se levante el árbitro dice que no hay penalti amarilla por simulación amarilla por simulación amarilla por simulación amarilla por simulación brillante no toques seguro revisamos tranquilo se tira se tira se tira se tira ahhh es el que me empuja por detrás a ver la revisamos no te preocupes revisamos revisamos no sale en cera y la acción del penalti vale Edgar aguanta un segundito vale es que se ha tirado se ha tirado se ha tirado lo miramos si no se ha tirado quitaremos penalti no pasa nada pero hay que amonestar tío esas acciones que nos intentáis engañar lo revisamos Edgar aguanta un segundo vale aguanto puede ser Sina puede ser lo estamos mirando lo estamos mirando revisamos yo pito lo que veo tenemos Vard me corrige confirmamos que no sale balón allí eso es lo primero Edgar has pitado penalti no? no 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 he pitado por tirarse ah vale 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 pensaba que había pitado penalti si 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 entonces está perfecta la decisión está bien pitado vamos por favor está revisado fuera si 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 está perfecta la decisión si si amarilla por tirarse el tiempo balón aquí fútbol pues muy bien recolejado y Edgar no ha salido entera no ha salido entera y se ha tirado ya está balón allí llevamos dos minutos con esta bueno pues acertó parece el colegiado en esa jugada con Lluís Alsina y ojo porque hay carta para ultimate carta para ultimate y entiendo que puede ser o algo tocho o un futbolista menos bueno yo creo que por el momento de partido no sé si será una ojo el golpeo Arnalote en dos tiempos yo creo que ahora mismo o gol doble o sanción yo creo por el momento de partido si fuese un poquito más adelante sí que me sonaría a cartaza ojo porque Arnalote parece que se ha hecho daño parece que se ha hecho daño Arnalote no lo he detectado en qué jugada ha parecido una paranormal vamos a escuchar que entren que entren pararlo Joan paramos tiempo que entre asistencia que entre asistencia que entren que entren está parado está parado está parado está calentando por si acaso Joan Canet que es el portero sublete de 1K miramos el arma mientras la atienden calma y vamos a ver el arma mientras tanto tranquilidad chicos vamos enseñando el arma vamos ganando un poquito un poquito de tiempo si os parece pues sanción pues va a ser esto un 7 para Abraham 5 para 7 claro para que vamos a revisar algo que estamos de acuerdo estos minutos tienen sanción sale Abraham bueno pues durante durante minutos y 39 segundos en el que se os va a parar la sanción de Altina con la de Abraham pues ahí va a ser un 7 para 5 y esta es una sanción importante y creo que tiene bastante sentido porque Abraham al final es el jugador que está defendiendo en el área y es el último defensor por así decirlo de 1K en las últimas acciones lo hemos visto y por lo tanto pues ahí quita decía que quita a Alex Martínez del otro equipo pues a un jugador que está siendo prácticamente el último obstáculo del equipo se recupera por fortuna parece que Alberto Arnaló que se sigue acabando de probar honestamente Jaume yo no he detectado en qué jugador se ha podido hacer daño sí, no yo la verdad es que tampoco he visto claro en qué momento puede haber sido pero Arnaló ha necesitado que estuviese parado el partido durante un par de minutos para poder recuperarse de todas formas pues está la sensación de que podrá continuar si no hubiera podido si no hubiera podido uno casi tiene portero suplente a diferencia de Ultimate Mostoles que no tiene y que si tuviese algún problema con el guardameta pues tendría que echar mano de un jugador de campo es Joan Canet el suplente en caso de que lo necesitase Juanjo Moreno se reanuda el partido nuevamente el acto de fair play de Ultimate Mostoles devolviéndole la pelota 1K es un 5 para 7 5 de 1K 7 de Ultimate viene Feliu sobre la banda derecha al centro que da la bola rechazada acaba sacándola como puede de la cruz y por lo tanto va a acabar siendo pelota nuevamente para Ultimate Mostoles ataca en superioridad numérica el equipo de DJ Mario envío para Ubón Ubón que vuelve a tocar con De la Bella De la Bella que juega sobre la parcela diestra envío nuevamente al corazón del área Ubón ¡qué parada de Arnaló! con unos reflejos primorosos en un envío que iba a contrapié la intervención segura de Arnaló más de Ultimate Bañuls la pone protege el primer palo para sacarla ahora Dalmau no hay tiempo de descanso ahora recapitulamos todo porque viene Ubón desde la esquina jugando en cortito con Bañuls frontal del área de la mata nuevamente Ubón la eleva atrapa Arnaló bueno espectacular lo de Arnaló esta parada ha sido increíble porque es lo que decías Iván al final le busca el contrapié Ubón que ahí es un jugador que tiene muchísima calidad le queda el balón en la frontal que es donde Ubón pues quiere que le caigan siempre y realmente pues busca Ubón el remate que tiene que intentar ahí de interior abriendo el balón como dices a su contrapié y es una intervención brutal Bañuls para Ubón otra vez Arnaló que poco a poco va tejiendo una red en su portería para evitar que pueda llegar el primero del partido como Evita también yo creo que la ha evitado yo creo que la había evitado en esa jugada Víctor Vidal va a acabar siendo saque pero si la salva uno a mí en directo me lo parecía pero entiendo que el árbitro quizás que estaba más cerca no había salido toda yo creo que no ha salido no ha salido entera saque de banda para 1K el balón hacia el corazón del área saque de banda nuevamente para los pupilos de Juanjo Moreno viene el escuadrón Violeta para ponerla en movimiento el envío hacia el corazón del área de la cruz que no llega ventaja para De la Bella que la protege y lateral para Ultimate ahora está con 6 futbolistas en el terreno de juego 1K porque ya ha vuelto a entrar Luis Alsina envío para Ubón Ubón que alza la cabeza busca la mejor alternativa intenta negociarse el espacio pero está muy cerrado todavía 1K que está con 1 menos envío desde la zona defensiva de Ultimate Móstoles de la mata filtra para Coro hasta línea de fondo quería encontrar el pase de la muerte no llegó Kylian Oronato porque apareció Dalmau y acaba haciendo falta de la mata la verdad es que la defensa del área de 1K en estos últimos minutos está siendo tremenda cuando Ultimate Móstoles busca bueno pues meterse hasta la cocina en estas acciones siempre el jugador que tira el desmarca línea de fondo ahí él llega bien pero luego cuando pone el pase atrás la verdad es que la defensa de 1K es muy segura Lubins controla Lubins encara Lubins de pierna zurda de pierna diestra veremos se la acaba llevando Ultimate Móstoles y ojo porque empieza el contragolpe iniciado por Ubón que tenía bastantes alternativas tenía bastantes siguientes opciones y no sé si se acabó escogiendo la mejor si es que estaba abierto Coro y entonces hay un momento en el que Coro ojo de la bella otra vez puños fuera lo más ingerceta Alberto Ornalot balón catapultado dentro del área la espere la recibe Coro sí hombre haciendo magia haciendo bailar en un sello postal Adalmau haciendo levitar la pelota haciendo cabrietas pero no pudo llegar finalmente a encontrar el remate balón que la deja de la bella para de la mata de la mata que la puede poner busca ahora 1K la igualdad numérica porque vuelve a entrar Abraham balón para Ubón Ubón que toca hacia atrás envío para Coro Coro que puede encarar Coro que toca hacia atrás y ojo el contragolpe por parte de 1K mejor dicho lleva el origen de la operativa Iván Mateo Iván Mateo que la quiere poner hacia el segundo palo ventaja para la retaguardia de Ultimate Mosto esto es un no parar quien la quiere Ultimate fuera el remate por el carril central de Bañols se acaba marchando fuera portería para 1K a todo esto si no ha activado ya la carta 1K quizás sí que tiene algo suculento tiene pinta sí tiene pinta de que así es porque estamos ya en el 35 ojo tiene el disparo otra de Arnalot otra de Arnalot que se ha propuesto que nadie le marque en el día de hoy y de momento lo está logrando viene el centro el remate de coro que es para donde Arnalot que es para donde Arnalot y ojo que se ha hecho mucho daño pero viene 1K a la contra Arnalot continúa ha tenido el terreno del juego el pase de la muerte y usa el Sina que no llega la acaba sacando Ultimate tienen que atender Arnalot yo creo anda pitao fuera de juego pero Arnalot no está bien y si no está bien el portero hay que detener el partido momentáneamente bueno pues parece que de momento sigue pero sí la paro con con la futura descendencia envío para coro coro tira de freno de mano busca la mejor alternativa con el exterior encuentra de la mata de la mata que la vuelve a poner yo creo que cada acción que va sacando la pelota 1K se van creciendo más en defensa viene el balón hasta el disparo otra de Arnalot que además la atrapa con solvencia se la queda y hace stéril el ataque de Ultimate Móstoles iba a botar justo delante de él pero se agazapó con la pelota para evitar el tanto de Ultimate Móstoles que lo está intentando de todas las formas ahora envío para coro llega hasta línea de fondo no puede bailar se cayó de la cornisa por lo tanto va a ser portería para Arnalot y carta para 1K pues ahí puede ser la oportunidad definitiva para que alguien rompa el partido estaba fuera ya minuto casi 37 y en el siguiente parón pues conoceremos la carta de 1K bueno pues irá el saque de portería se acabó tocando contra el techo y ahora sí que va a venir el arma secreta de 1K comodín penalti 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 para 1K que va a tener la oportunidad desde la pena máxima de romper el 0-0 e irá Granero con la sorpresa de nadie así que vamos a ver si Granero cumple con la expectativa bajo los palos Víctor Vidal para estas situaciones es un muy buen portero yo creo que no hay que dar por hecho que vaya a marcar Granero Granero o Vidal quien se lo lleva Mario que intenta distraerlo desde la pantalla de fondo irá Mar Granero el baile de la lluvia de DJ Mario los rezos de Casillas y Granero para dentro gol de 1K quiso poner la pelota en movimiento rápido Ultimate pero no valió porque nos vamos a el gol doble el remate de la pena máxima de Granero logró engañar a Víctor Vidal y por lo tanto se pone por delante 1K Ultimate 0 1K 1 bueno pues 1K lo abrió prácticamente de la única forma que parecía posible porque es verdad que bueno 1K con Arnalot y con su defensa pues se ha aguantado bien pero luego tampoco ha contado con muchas ocasiones claras y ha tenido que ser de penalti de la mata y empiezas laje para crear movilidad a partir de aquí todos preparados y ahora pase lo que pase como mínimo ya no habrá shotouts no no estoy seguro el partido ya de aquí al 40 se va a decidir seguimos igual quiere mantener el resultado en el marcador 1K que estaría ascendiendo a los 11 puntos y por lo tanto estaría con las unidades necesarias para estar en los puestos de playoff de cuartos quiere remontarlo Ultimate que quiere también hacerse con un puesto en esos cuartos arrancó el gol doble con una sensación de valor de gol de oro porque lo puede o cerrar 1K o darle la vuelta a Ultimate y es quien lleva el origen de la operativa el balón filtrado para Leys otra de Arnalot otra de Arnalot otra de Arnalot no valía no valía pero por si acaso lo ha parado qué barbaridad Arnalot en modo bootland FIFA 2016 bueno o en modo casillas balón de 1K queda la pelota rechazada para que intente llevarse la pelota Iván Mateo va a ser va a ser va a ser banda para Ultimate en modo casillas prime está Arnalot yo creo que vamos ahora mismo está orgullosísimo el presidente de 1K viendo que el puesto que él siempre ocupó pues ahora mismo en 1K vamos es que lo tiene en sus manos un portero increíble como Arnalot que está firmando una actuación para los anales de la historia de la Kings League Honorato protege la pelota de espaldas a portería combina con De la Bella De la Bella que filtra el envío que va a ser para creo que portería para Arnalot ahora mismo la gente está votando ya en el chat del Prime MVP le están dando y me parece poco un 95% en la votación a Arnalot creo que tenéis que votarle más porque vamos lo de hoy es antológico Alberto Arnalot el pequeño aprendiz del santo el envío que va a llegar para Coro en el carril central que da la bola rechazada para que intente llevársela a 1K saque lateral favorable para Ultimate por cierto con la victoria se pondría con 12 no con 11 rectifico viene Hugo en el disparo otra de Arnalot vuelve a parar Alberto Arnalot pide clemencia pide un error DJ Mario pero es que está en modo casillas 2008 Alberto Arnalot acaba recuperando la pelota al ángel por la banda derecha salió y va a ser saque lateral favorable a Ultimate Móstoles habrá 3 de añadido Honorato que no llega a trapar a Arnalot bueno vaya final de partido porque Ultimate Móstoles está empujando con absolutamente todo pero el equipo está tan volcado que 1K está teniendo buenas posibilidades de salir a la contra y de poder matar el partido falta de la mata juega con al aislaje 16 paradas 16 paradas de Arnalot es una burrada viene Hubón Hubón que la pone feliz uno llega sacó el puño en un nuevo acto de Gallardía el enésimo por parte de Arnalot que proyecta de la cruz para cerrarlo Vidal Vidal también se une el show de las paradas acabó taponando cerrando el hueco en ese sector el guardameta de Ultimate córner para 1K y bien hecho por John de la Cruz porque no tenía alternativa de pase llegaban jugadores por detrás marcados se acabó él y por lo menos forzó el córner irá al córner la juega en la corta ahora el cuadro de 1K que quiere marcharse hacia la esquina para intentar proteger la pelota para que pase el tiempo y es que cada vez el reloj de arena de este partido se está tamizando cada vez más para 1K pero se está empezando más para Ultimate en la pelota desde la esquina nuevamente para 1K queda 1 y medio seguimos en el córner la va a acabar sacando finalmente un local disparo Vidal 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 y un manoplón tremendo para evitar la sentencia de Dalmau para dónde Víctor Vidal al nivel de las de Arnalot que hemos visto durante todo el partido brutal porque aquí ha evitado la sentencia comentábamos en la previa que iba a ser un duelo de porteros sí, sí madre mía qué auténtica burrada qué auténtico espectáculo muchas veces acabamos disfrutando de los goles muchas veces acabamos disfrutando de los regates o de las filigranas pero es que el arte de ser un buen guardameta también es una auténtica burrada la mueve de la bella no puede llegar a encontrar la reciprocidad en ese centro atrapa el que va a acabar siendo el prime MVP del partido y quedan 40 segundos yo creo que puede quedar una posesión para cada uno como mucho y uno cae intentando ganar ese balón dividido finalmente no se la va a llevar ultimate la protege Kylian Norato se quiere dar la media vuelta no puede aparecer Granero con tocarla fue Granero va a ser córner va a ser córner y va a subir no parecía que iba a subir Víctor Vidal va a venir el tiro de esquina desde la derecha la pone Feliu segundo palo rechaza al Sina ventaja en ese sector para Alex Martí el disparo desde su campo ¡sí hombre! ¡arriba! ¡Madre mía! ¡Era un golazo de Abraham! pero la diosa de la fortuna no se alineó con 1K el bote se marchó arriba la tuvo 1K para cerrarlo Vidal que está jugando ya como portero jugador envío para Obon va a ser la última del partido va a ser para ultimate envío para Feliu Feliu que se negocia el espacio ¡final! 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 ¡final del partido! 1K se lleva el término ¡híjole yo! Hombre solo ha sido 1-0 pero yo creo que el final ha sido apasionante después de ese gol como ha empujado hasta el final última y Mostoles y bueno si mete eso a Abraham nosotros desde nuestra posición que estamos en la esquina hemos visto la rosca que ha descrito ese balón y ha sido increíble y si llega a entrar vamos era uno de los goles de la Kings League en este nuevo split ahí está por cierto mira la expected league esta vez se corresponde con la Kings League un poquito más ha generado 1K pero mucha más posición de Ultimate Mostoles que ha dado al menos más sensación de dominio y de atacar con más frecuencia y ha terminado siendo un 0-1 por un gol de penalti de carta o sea que bueno ha costado abrirlo pero yo creo que ha sido un partido muy emocionante que ubica con 12 puntos por lo tanto 1K permanece con 8 Ultimate Mostoles vamos a hablar con Mario y Noe vamos a hablar también con Iker Casillas enhorabuena por la victoria Iker partido muy sufrido que se ha tenido que decidir finalmente por la carta y sobre todo por el tremendo trabajo de Arnalot Sí, la verdad es que bueno hemos tenido esa suerte de ese factor de carta que nos ha dado el penalti y eso ha ido pues a romper lo que eran los últimos minutos de lo que era el gol de oro con el gol doble yo creo que Ultimate ha hecho un gran partido Arnalot ha estado espectacular pero también quiero añadir que todo el equipo en general ha sabido defenderse de cada cometida de Ultimate y yo creo que también es eso saber atacar saber usar tus bazas que al final también es tu estrategia y también estar consolidados atrás creo que ha destacado mucho Arnalot en nuestro equipo y eso ha contribuido a ganar 3 puntos ¿No te ha ayudado a mejorar el fin de semana a Arnalot, Mario? No, la verdad que no ya van dos derrotas en las que justo la carta es clave nos pasó con el barrio que nos robaron el penalti y ahora nos pasa esto también acompañado también de un Arnalot que ha estado no sé cuántas veces me ha hecho gritar las paradas que ha hecho también Víctor ha hecho unas paradas y uno que ha tenido también las suyas al final el equipo se ha volcado no me puedo quejar veníamos de marcar 16 goles en dos partidos y hoy nos ha frenado directamente un portero pese a la derrota no nos puede pillar nadie seguiríamos séptimos pero pero nada el equipo no ha encontrado el gol básicamente es eso no hemos encontrado el gol ya está no hemos tenido la suerte de cara con la carta tampoco y y darle a la novena 1k que ya se asegura estar por ahí arriba bastante bien y una cosa permíteme vosotros que sabéis más todavía y tenéis más la estadística ¿cuántas veces ha quedado un partido 1-0 en la Kirli? es una buena pregunta Iker no tenemos ahora la estadística a mano pero no es nada habitual y tampoco es nada habitual el 0-0 que es a lo que parecía que se encaminaba el partido así que vamos con la defensa y con Arnalot parándolo todo ha estado a punto de ser así pero 1-0 no es nada frecuente no tenemos nada al dato de hecho el 0-0 solo ha ocurrido una vez fue en el split 1 en un Pío 0 porcinos 0 que acabó ganando Pío el día de Ronaldinho eso es el día de Ronaldinho ese día fue pues enhorabuena Iker mucho ánimo Mario y a seguir venga chao nos vamos con el Prime MVP sí Arnalot victoria importante que os sirve para de momento a falta de toda la jornada aún nos colocáis terceros sí bueno nuestro camino estaba marcado estábamos siguiéndolo y los resultados iban a llegar y en eso estamos tenemos mucha hambre y ahí vamos me decías que estabas contento porque es tu primera portería 0 pero el que no estaba contento era DJ Mario le has frustrado el partido no sé no lo he escuchado luego me miraré los partidos yo tengo que hacer mi trabajo me sabe mal pero yo que sé estoy muy contento por lo de la puerta 0 porque me hace especial ilusión porque es un formato que cuesta mucho y era un objetivo que tenía enhorabuena muchas gracias muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina